Así es, Karemi, para analizar qué tan viable es esta idea de tener un transporte público masivo gratuito en el país, tenemos con nosotros a Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y experto en transporte masivo. Bienvenido, Enrique, a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio. En primer lugar, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con esta idea del presidente de tener transporte público masivo gratuito en el país? De hecho, todos los sistemas de transporte público están muy subsidiados en todas partes. En casi todos los países del mundo, más de la mitad del costo es subsidiado por el gobierno. Y una de las ventajas de subsidiar el transporte público es que es algo muy bueno subsidiar, a diferencia, por ejemplo, de subsidiar el agua. Porque si se subsidia el agua, la gente bota el agua, la desperdicia, lava carros. Si se subsidia la comida, alimentan marranos con la comida, pero en cambio el transporte público es un consumo muy inelástico. La gente consume lo que necesita, no importa cuánto cueste. Bueno, la conveniencia de esta idea es una cosa, la viabilidad es otra. ¿Será viable sacar adelante esta idea? Hoy más de la mitad del costo, por ejemplo, en Bogotá. Yo voy a hablar de en Bogotá, que es donde creo que es más viable por muchas razones. Entonces, más de la mitad del costo lo paga la alcaldía de Bogotá con impuestos de los ciudadanos hoy. Pero con otros esquemas creo que lograríamos, como por ejemplo la sobretasa a la energía, que los que hoy se cuelan van a pagar algo. Y los que usan carro o motos, que generan muchos costos sociales, también contribuyen de manera directa a cubrir este transporte público gratis. Bueno, Enrique, ¿y cómo son los números? Hoy lo que hay que cubrir son 2,2 billones de pesos que está ingresando por tarifas. Se han hecho cálculos de que esto costaría 85 mil pesos de sobretasa a la facturación eléctrica para todos los suscriptores. Esto suena muy alto, sin embargo, una persona que use el transporte público 6 veces a la semana, ida y vuelta, hoy gasta 141 mil pesos. Y si hay dos o tres personas, si hay tres personas en el hogar, estamos hablando de que son más de 400 mil pesos. Entonces pagarían 85 mil pesos, pero se ahorrarían entre 140 mil y 400 mil pesos. Pero, por supuesto, no todo tiene que pagarse así. Hay un rubro que no se ha mencionado suficientemente. Y es que en la ley colombiana hay una obligación de pagar un subsidio al transporte. Las empresas o los empleadores pagan algo más de 140 mil pesos de subsidio mensual al transporte a todos los que ganen menos de dos salarios mínimos. En Bogotá, por ejemplo, hay dos y medio millones de trabajadores. Yo no logro saber exactamente, no he logrado conseguir una fuente cuántos ganan menos de dos salarios mínimos. Pero yo sospecho que de esos dos y medio millones de trabajadores formales en Bogotá, dos millones ganan, para hacer un cálculo aproximado, menos de dos salarios mínimos. Y eso genera, eso, si ese subsidio al transporte, en vez de destinárselo a la persona, se destina al transporte público. No habría por qué darle un subsidio individual cuando el transporte es gratis. Entonces, esto genera como 3.4 billones de pesos. Es decir, mucho más de lo que hoy están pagando los usuarios en tarifa. En este momento hay mucha gente perpleja porque encuentra a Enrique Peñalosa apoyando una idea de Gustavo Petro. ¿Qué le dice usted a esas personas que están tan aterradas con esta situación? Es que a mí lo que me interesa es que el país funcione. Yo he apoyado algunas de las cosas más difíciles políticamente y más responsables que ha hecho el presidente Petro, como el reajuste al precio de la gasolina. Por ejemplo, me parece muy responsable y es bueno para la equidad. Y yo lo he respaldado. Aquí me parece que es una idea buena, positiva y además que a nivel internacional el presidente Petro conseguiría mucho prestigio. Porque todas las ciudades del planeta están avanzando hacia allá. Pero solamente hay dos sitios donde eso se está implementando en este momento, que es en Malta y en Luxemburgo. Porque tiene unas implicaciones de equidad. Imagínese para un hogar donde tenga tres personas que toman transporte público en un hogar de estrato 1 o 2 que le pueda costar más de 400 mil pesos al mes. Entonces el presidente Petro tendría algo que presentar al mundo en términos de equidad y también en términos de medio ambiente. Yo no tengo ningún odio personal contra el presidente Petro, ni cosa por el estilo. A mí lo que me interesa es que funcione el país. Es el punto de vista experto de Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y experto en temas de transporte masivo, ayudándonos a entender la conveniencia y la viabilidad de esta idea de tener transporte público masivo gratuito en el país. Gracias Enrique por haber estado en Impacto Económico. Gracias Mauricio. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.